¡Eso, muchachos! ¡Ahí le van a jugar a Vilele! ¡Acuáquete activado! ¡Y sus clientes de Imanpalma! ¡El terrible de Acapulco! ¡Ahí le van a jugar a sí señor! ¡Vilele el terrible! ¡Vilele la magia activado! ¡Ahí le van a número 8! ¡De los dos de la fábrica del reparo! ¡De Sergio Penayo Jr. ¡100% a 13! ¡Ahí va! ¡Ahí viene Imanel Terrible! ¡El de Acapulco! ¡Ahí va la gigana señoras y señores! ¡Ahí viene Imanel Terrible! Es un malo terrible Es el de Acapulco Ahí viene la cubana Señoras y señores Imán del terrible de Acapulco El agua que ha activado Ahí viene la cubana Ahí le va la bomba Ahí le va la número 8 Ahí le va la número 8 Ahí viene la bomba Y los ángeles que mejor mantén Sale la luna Ahí le va señoras y señores Ahí le va la jugana Viene Viene el terrible Lo caza Imán del terrible Lo caza desde arriba El terrible de Acapulco Pide tierra Le echen de tierra Ahí le va la jugana Viene señoras y señores Todo está listo El hombre El hombre El hombre Lo caza 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 el hombre Se llama Aguaje activado Y puede ser el número 8 Ahí le va a ser Lo caza y señores Viene Viene el número 8 Ahí le va a ser señoras y señores Viene el cinto Y lo caza el terreno Esa es la parte activado El que la juega Para el lado izquierdo Y vencerá Y vencerá ¡Vencerá! 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 ¡Vencerá!